La entrevista está buena ni a Martita, pero ya estamos viendo que ya están terminando de hacer el trazo. Vamos a ir a espiar un poquito. Gracias. Ya están terminando. Vamos. Por acá ya está. Por acá también ya está. Espera no marearlos. Por acá ya está. Hoy sí ya. Hoy sí ya acabamos. Ah, no es solo una pita que ponen. ¿Sí? Sí, sí. Solo una pita. Aquí ya se hace el zanjo a nivel de... Ah, vaya. Para no perderse. Ahora, ya tenemos la línea ahí. Con este cabalito, así a la pita, besa y no besa. Aquí ya voy a abrir los cinco metros de construcción. Besándola estaba. Ya se había emocionado la cinta. Que la besa otra vez, dice. Aquí está, besa y no besa. Sí, queda en cámara. Aquí queda grabado que la está besando. Llegaron las paletas. Llegaron las mangoneadas. Si me invitan, no me enojo. Yo le invitaré a usted, pero si me quieran invitar, yo no me enojo. Va, empieza a repartir las mangoneadas, don Víctor. Va, empieza a repartirlas. Pues bueno, la niña Martita bondadosa quiso invitarlos a mangoneadas también ella. ¿Eh? Va, niña, la hagan felices. Vaya, mucho, que horror. Va. De manzana, de mamí. No, mire, mire. Bueno, la hora del refrigerio. Ha llegado, ha llegado, ha llegado. Ha llegado. ¿Están disfrutando? Ajá. Vamos a morir. La bebida energizante también llegó. ¿Cómo se va, mamá? ¿Cómo se va, mamá? ¿Qué hagan un pancito? Un pancito. La dosis de gluten también llegó. No tiene miedo. No tiene miedo. El gluten. El gluten. Sí, pero no me hace daño a mí. Va, es menos mal. El pan sí me hace daño. Ajá. El pan francés, yo no como pan francés. Mío también. No me gusta porque cuando como me atoran. Como vos. Dame otra vez el pan que no te comas. Va. Yo me lo voy a comer, pero vos. Ajá. Añadecita, ¿cómo le va con su mangoneada? Bien. ¿Quiero ver? Fresada. Bueno, a disfrutar del gluten. Gracias a Dios por estos alimentos. Ajá. Ahí vamos. Ahí estamos. Algo en que sea. Ajá. Yo me quiero ir porque como Chimilco pasa vendiendo. Ajá. No, no voy a ir a comprar. Pasan lieto, elote y tamales. Tamalitos. Está rico. Ya vamos a ir a comprar. Ajá. ¿De qué es la suya, don Alex? Tomen soda. De mango. Va. Que tomen soda, tomen soda. No la dejan, dice don Arnold. El sol se va. El sol se la va a hacer pura sopita. Tenga. Usted va a repartir. Mire, toda esa leña no la aprovechan. Sí. Esta es el cabal de quieta, ella ya. La niña no la parece. ¿Ya tiene dueño? Acá se lo paso. Pero como son terrenos ahorita, creo que de aquellos de finata todavía. Porque en la escritura de ella sí dice que es linda con finata. Con propiedad de finata. Sí. ¿Están finateados? ¿Cómo que le gusta la soda, Nestalí? Sí, dice. Sí, dice. Como que le gusta la soda, ¿eh? Allá vive gente también. Aquí por todos lados vive gente. Está bien rico. Allá vive gente. Le va a romper dentro. ¿You, nao? Ahí pongo namen ya solo. ¿Sí? Ahí agarrapa. ¿Y? Puedo, la puta también. Puedo, la puta también. Puedo, la pesta. Yeah. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué le están riendo? No, que si es que si lo vemos aquí es tranquilo, leemos a nosotros. Ya le puede poner una maca y le puede caer, pero ya no, el palo puede amanecer. No, no. También la maca. Miren, le voy a contar una experiencia, esto no me va a creer. Pero allá arriba, en el caserío, estamos construyendo una casita de láminas, así como es lo que se vea, así. Entonces yo pedí que me trajeran una madera. Y las personas, un poquito irresponsables, honestamente, porque no me avisaron, solo trajeron, no me dijeron ahí está, ahora vamos a llegar, nada. Yo estaba, yo estaba lejos, vine quizás como a los tres días les pregunté, como a los tres días les pregunté, y le digo, disculpe, ¿y cuándo me manda la madera? No, hombre, me dijo la madera, hace tres días la mandamos, me dijo, allí se la dejaron en la calle, me dijeron, a la orilla del callejón. Que, que le digo yo, allí se la dejaron, me dijo, fueron a dejársela hace tres días, y miren, y nos vamos a buscar la madera, ahí está, ni un palito faltaba. Así es que para que vea. ¿Tenemos evidencia? Sí, no, aquí es cierto. Sí. Es igual a allá donde yo vivo. Donde yo vivo, allí duermo yo hasta con la puerta abierta. Y allí no hay ningún problema, gracias a Dios. Y así es que los jóvenes todavía están en ese pedido. Sí. Sí, porque los estritos van más adelante, allí, allí sí hay padres que sí, también. Aquí no, vea, aquí no, tranquilo. Gracias a Dios, quizá le voy a ir a ver que va a llegar a la casa. Sí, cabal, es la gran ventaja. Sí, y aquí ya lo que Dios decía allá de uno que va a quedar por allá. Nadie con muerte se le iba a comer la culebra hoy. Ay, no. Tiene miedo. Él tiene miedo. Sí, madre, tengo miedo, ¿no? De verdad. Sí. Ah, pues ya le voy a enseñar un video mío. Poniéndome una aquí en el cuello, así de gruesa. Hace un año. ¿Lo quiere ver? No, le voy a enseñar. Va, le voy a enseñar. Como dijo ni a Martita. No, que eso le iba a decir yo de la culebra y le estuve va a decir, mire pues, mire pues. Y él nada. Nada. Va. Pero sí, la va a ver el video. Sí. No le va a dar miedo ver el video. No, no me lo voy a enseñar. Va, ahorita le enseño. Ahí le está dando expresiones. A ver, ¿cómo se hace? Usted lo ha visto, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a la puse? 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 ¿De verdad? ¿Cuál es la sensación que está experimentando ahora mismo? Hace un año me la puse. No, no siente nada. Ella está ganosa de ir a ponérsela. Mira todos los días. Me dice, ¿cuándo vamos a ir? Me dice. ¿Cómo se anda? Yo llévalo a ella y llévalo a ella. Ah, vale, los dos. Buena idea. Buena idea. No la pongo. Vaya si va a decir a usted, mire, que le daba miedo, pero que ya no va a decir. No la pongo. De verdad. Yo así pensaba, pero me la puse. ¿Quién sigue? A ver quién se anima. Prueba superada. Prueba superada. Claro que sí. ¿Usted se la pone? ¿No tiene miedo? Yo no, yo no le tengo miedo. ¿Rapidito sería amiga de ella? Sí. Hay que dormir las tiendas. ¿Ya ves? Tampoco le tuvo miedo. Titón es. ¿La vamos a buscar, niña Martita? Vamos a buscar la pitón. A ver si la llamo. Vamos. Allá, ¿quiere ver dónde fue? ¿Allí? Sí, allí. Bien, vamos. Va. Ahorita mismo. Ah, ja, ja, ja. Ya me las como. De verdad. Ya que le sale. El cárcel. El cárcel. Jajaja. Jajaja. Ya que estaba allí, aquí hasta como. Como así ya regresa. Jajaja. Ya delgadita era. Y nos lo vi de qué pasó. Jajaja. Jajaja. Jujitándome. Jajaja. Jajaja. Lo venía persiguiendo. No, ah, sí, ahí andaba. Es cierto, ahí andaba. Bueno. ¿Cómo está diciendo, don Arnoldo? Ah, sí, sí, nace, ¿verdad? Esta está por nacer y por crecer. Ya dentro de unos días va a estar bien alta. Rapidito, rapidito. Y luego llegaremos sacarlo porque ustedes van a seguir hasta que me den ya el panqueado de los purés para poder... ¡Ah, queremos papá! ¡Ah, queremos papá! ¡Ah, queremos papá!